Si a Montería tú vienes, de seguro te enamoras Aquí no sobra el talento y gente trabajadora Qué orgullo haber nacido aquí, mi querida Montería Todo el mundo ya habla de ti, va creciendo día a día Montería vive, su cultura y tradición Montería vive, brilla tanto como su sol Montería vive, esta es su mejor versión Montería vive, te llevo siempre en mi corazón Que rico caminar por la primera, sentir la brisa del río Sinú Un porro en la fiesta lindo suena, vende la vela que vaina buena Mi capital canadeja, la perla del Sinú Ven y visita mi tierra Montería vive, su cultura y tradición Montería vive, brilla tanto como su sol Montería vive, esta es su mejor versión Montería vive, te llevo siempre en mi corazón Un bocachico con agua panela, ay, pa' que tú sientas nuestro sazón Si no tú dime cómo te queda, ay, un queso con bollo y patacón Qué grande es nuestra cultura, que viva la... Y que es suσαcimiento, gallopo de cerdo ¡Pierre de neben han oído a su? También las asdiraban y... ¡Primcano! ¡Primkano! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Suscríbete al canal!